Por primera vez en Quintana Roo se implementará la opción para realizar el voto anticipado donde reos y ciudadanos que cuentan con algún problema de salud soliciten al INE su intención de votar, por lo que serán tomados en cuenta para poder emitir el sufragio con fecha anticipada que tendrá lugar en todo el país del 6 al 20 de mayo. En lo que respecta a la convocatoria, que se ha realizado de acuerdo con la ley federal en materia del Instituto Electoral, el vocal ejecutivo del INE de la Junta Distrital 04 con sede en Cancún, Fernando Montañez Silva dio a conocer que únicamente seis personas han confirmado su participación. Inicialmente se tenía un universo de 101 personas, sin embargo, una vez que se ha estado visitando a estas personas, pues unas han manifestado que definitivamente no quieren participar, otras, en el caso del Distrito 4, una persona que fui a visitar comentó que ella ya se había recuperado, simplemente dijo eso, ya se había recuperado, y que iba a acudir el 2 de junio a la casilla que le corresponde. Entonces, ahorita todavía no tenemos una cifra consolidada a nivel de entidad, pero yo te puedo hablar solamente de las personas que visitamos aquí en el Distrito 4, que son seis hasta ahorita confirmadas que sí van a partir. Según datos del INE, en el Distrito 2 Electoral Federal es donde más personas están registradas para participar en los comicios de igual anticipada con 21 votos, después siguen en el Distrito 4 con uno y con siete y seis respectivamente, mientras que en el Distrito 3 solo hay cinco. Las boletas permitirán a las personas con problemas físicos que les impida desplazarse a votar, participar en las elecciones para renovar a la presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, así como el Congreso del Estado y los 11 ayuntamientos que conforman el Estado, todo ello con información del árbitro electoral. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision, Joel Paul.